Él le da un puño que le fractura el tabique, entonces ella estando así como confundida, le inyecta fentanilo y otra sustancia más. Ahí la amarra, las muñecas, los tobillos, le pone un bloque, le amarra un bloque y la tira al agua. Y ella explica que Isla estaba respirando mientras estaba cayendo al agua. Estaba viva y desesperada, porque estaba luchando por su vida. No sé si estaba desesperada, porque con la droga del fentanilo, pues sí. Melissa, cuando presentaron las fotografías y el jurado escuchaba ese testimonio, ¿cuáles eran los rostros de los jurados? ¿Cómo los pudiste notar? Estaban súper atentos, incluso una de ellas se echó hacia el frente, como que se veía hasta desesperada, diría yo, porque mirando, mirando. Y yo me imagino que tiene un efecto demoledor también.